Mi papá fue asesinado el 29 de enero de 2018. Él se desapareció el lunes en la mañana, fue a hacer un mercado al municipio de Cantagallo. Y a las 6 de la tarde empezamos a ver que no llegaba, nos desesperamos, empezamos a buscarlo. Y hasta el martes en la mañana lo encontramos muerto. Hemos tenido amenazas, rumores de presencia de grupos al margen de la ley. Hemos sido víctimas de atracos, llamadas extorsivas, donde a veces no se identifica grupo armado al margen de la ley que se atribuye, pero sí hacen exigencias de dinero. Ayer precisamente mataron a una persona de San Pablera. Desconocemos los motivos, solo sabemos que está muerto, que se llama Edinson, que se han venido pensando otros casos como el de Nilsson, miembro de la Cocán de Cantagallo. Otro caso de un papá de un presidente de punta que es San Pablo, presidente de la sierra. Y un caso de bombardeo por parte de la Fuerza Pública en la vereda Virgencita. Lo bajaron, iba con todas las personas allí en la camioneta, lo bajaron y sin medir palabras con él, le dispararon, lo mataron. De una manera pues que la comunidad y conociendo quién era él, pues, se encuentra algo consternada. No podemos entrar a la vereda porque nos da temor. Necesitamos presencia de la Fuerza Pública en nuestras regiones. Creemos que se debe poner en serio el trabajo en San Pablo, se debe trabajar como debe ser porque la comunidad está que no aguanta más. ¡Gracias!